Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo una recopilación de los rumores y filtraciones que tenemos hasta ahora sobre los iPhone 11, 11 Max o Plus y también la versión económica que sería el iPhone 11R Realmente sí que han aparecido muchas informaciones sobre estos dispositivos Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente, antes de comenzar con este video informativo quiero invitarles a que me sigan en mi cuenta de Instagram si desean ya que todos los días estoy compartiendo informaciones interesantes sobre el mundo de la tecnología y también les comparto un adelanto de vez en cuando sobre los nuevos videos que vamos a subir aquí en el canal Así que ahora sí, vamos a entrar en materia Bueno gente, vamos a comenzar por el tema del diseño y en esta ocasión en el iPhone 11, 11 Max y también el 11R en la parte frontal vamos a poder encontrar según todas las especulaciones un notch un tanto más pequeño pero realmente lo que deseamos por parte de Apple es que eliminen en todos estos dispositivos ese notch Ya en cuanto al iPhone 11 y 11 Max vamos a poder encontrar en la parte trasera una diferencia muy notable ya que el sistema de cámaras en esta ocasión sí que va a cambiar Como pueden ver en esta ocasión vamos a poder encontrar un sistema de cámaras parecido a lo que vimos en el Huawei Mate 20 y Mate 20 Pro ya que como pueden ver vamos a poder encontrar un cuadro y dentro de este vamos a poder encontrar tres sensores y también vamos a poder encontrar su respectivo flash LED Ahora bien, el nuevo sensor que van a incorporar el iPhone 11 y 11 Max sería un super wide angle el cual va a abarcar una gran parte de la toma que querramos capturar Claro, también cabe resaltar que estos dispositivos van a contar con materiales de construcción muy premium como es el cristal y también bordes de acero reforzado Y en cuanto a la parte trasera del iPhone 11R este no se salva en esta ocasión y también cuenta con un cuadro dentro de este vamos a poder encontrar dos sensores y también su respectivo flash LED Bueno gente, ya entrando en el tema de las características técnicas de estos dispositivos En esta ocasión estos según varias filtraciones no van a contar lamentablemente con el famoso 3D Touch En esta ocasión la compañía optaría por una alternativa de software Según un reporte que les voy a dejar aquí debajo esta implementación se llamaría Haptic Touch Y también nos sigue diciendo este reporte que un equipo de analistas de Berkeley ha estado visitando proveedores de Apple en Asia Y han podido confirmar que ninguno de los nuevos dispositivos de la compañía van a incorporar esta función Aquí nos sigue diciendo que no se trata en principio de una limitación técnica sino que es más relacionado a los costes y también la complejidad en el proceso de fabricación de los dispositivos O sea, Apple en esta ocasión quiere reducir los costes de fabricación de los dispositivos y también aquí mismo nos dice que es bastante complicado poder implementar esta tecnología Realmente sí que esto es lamentable para muchos usuarios que son amantes de esta función Bueno gente, continuando con las características técnicas de estos dispositivos el iPhone 11R contaría con versiones de 3 o 4 GB de memoria RAM y también contaría con el chip A13 de 7 nanómetros de Apple Como pueden ver el iPhone 11R va a contar con internos de última gama Ahora bien, en cuanto al tema de la pantalla este iPhone 11R contaría con un panel de 6,07 pulgadas y contaría con tecnología IPS LCD y estaría fabricada o por LG o también la compañía Sharp Hasta ahora se conoce también que el iPhone 11 y 11 Max contarían con 6 GB de memoria RAM y también van a integrar el chip A13 de 7 nanómetros de Apple En cuanto al tema de la pantalla el iPhone 11 contaría con una de 5,85 pulgadas OLED y el iPhone 11 Max contaría con una pantalla de 6,46 pulgadas OLED Estas pantallas serían fabricadas obviamente o por LG o también la compañía Samsung Ahora bien gente, un detalle que me gustó bastante es que estos dispositivos contarían por fin con carga rápida y esto sería gracias a la implementación de un cable USB tipo C a Lightning El USB tipo C iría a la cabecilla que se conecta a la corriente y el Lightning iría al dispositivo que vayamos a cargar o sea, el iPhone Ahora bien, vamos al tema que a todos nos interesa que es la fecha de lanzamiento de estos dispositivos y también el precio y estos dispositivos serían lanzados según varias especulaciones en septiembre, el 10 o el 11 y ya saldrían al mercado de manera oficial en el mes de octubre Y en cuanto al tema del precio, todos sabemos que van a sobrepasar los 1000 dólares El precio de estos serían desde los 999 a 1100 dólares O sea, los mismos precios que encontramos en sus versiones anteriores Y en cuanto a la versión económica el iPhone 11R estaría entre los 700 a 750 dólares Y bueno gente, esto es todo lo que tenemos hasta ahora sobre los iPhone 11 11 Max y 11R Me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan sobre estas especulaciones y también filtraciones que hay sobre estos dispositivos Así que nos vemos en una próxima